Sea f la función definida como, f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 4, menos 3, dividido entre x menos 5, si x es distinto de 5, y el número c, si x es igual a 5. Si f es continua en x igual a 5, ¿cuál es el valor de c? Así que bien, si la función es continua en x igual a 5, por definición, eso significa que el límite cuando x tiende a 5 de la función de f de x es igual al valor de la función en 5, pero el problema nos dice que la función en 5 vale c. Así que en realidad, todo el problema se reduce a encontrar cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 5. Si evaluáramos directamente en esta expresión, si sustituimos x igual a 5, obtendríamos 5 más 4, es igual a 9, en raíz es 3, menos este 3, nos da 0 en el numerador. Y 5 menos 5, que es otro 0 en el denominador, así que sería un límite de la forma 0 entre 0. Y más adelante veremos que sí tenemos una herramienta para lidiar con este tipo de límites, se llama la regla de L'Hôpital. Pero vamos a hacer este ejercicio utilizando un poco de álgebra ingeniosa y elegante. Lo primero que voy a hacer es reescribir esta expresión para la función cuando x es distinto de 5. Así que, entonces me escribo aquí, x más 4, menos 3, todo dividido entre x menos 5. Y de álgebra, ya sabemos que hay un truquillo para deshacernos de este radical. Cuando tengo un radical menos algo, lo que puedo hacer es multiplicar por el radical más algo. Es decir, puedo multiplicar por mi radical, que es x más 4, en raíz, menos, aquí es menos, así que voy a multiplicar por más, más 3. Y para no cambiar el valor de esta expresión, lo que voy a hacer es también multiplicar el denominador por lo mismo. Por x más 4, en raíz, más 3. Así que, esto es igual a mi expresión original. Ahora bien, de álgebra, ustedes ya saben cuánto me va a dar este producto. Me va a dar el cuadrado del primer término, el cuadrado de este término, o de este, que son iguales. Lo va a ser igual al cuadrado de ese, que es como el cuadrado de la raíz de x más 4, sería x más 4. Menos, el cuadrado del segundo término, de este 3, menos, 9. Todo eso, dividido entre, x menos 5, multiplicado por, la raíz cuadrada de x más 4, más 3. Ahora bien, si reduzco mi numerador, obtengo, 4 menos 9, es menos 5, así que sería, x menos 5, entre el producto de x menos 5, con, la raíz cuadrada de x más 4, más 3. Si, x es distinto de 5, entonces, x menos 5, es distinto de 0. Eso me permite, dividir al numerador y al denominador, entre, x menos 5, y escribir esto, como, este, x menos 5, se cancelaría con este, x menos 5, y obtendría, 1, entre, la raíz cuadrada de, x más 4, más 3, y esto vale, si, x es distinto de 5, pero eso está bien, porque, la expresión para la función de la cual partimos, también solo vale, si, x es distinto de 5. Así que, en vez de trabajar con esto, voy a trabajar con, 1, entre, la raíz cuadrada de, x más 4, más 3. Y esta expresión se vale, arbitrariamente cerca de 5, de modo que, calcular el límite de f de x, cuando, x tiende a 5, es equivalente, a calcular, el límite, cuando, x tiende a 5, de 1, entre, la raíz cuadrada de, x más 4, x más 4, más 3. Pero, qué pasa si sustituyo aquí, el valor de 5. Obtendría, 1, entre, 5 más 4, es 9, raíz cuadrada, sería 3, más 3, sería 6. Así que, el valor de c, tiene que ser igual a, 1 sexto. Si c, vale 1 sexto, entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a 5, es igual al límite de, cuando x tiende a 5, de esta expresión, que es igual a 1 sexto. Por lo tanto, la función sería continua, en 5.